Que recibe a Cristo, en otras palabras hay un chi espiritual que se decodifica a través del Espíritu de Dios Que cuando la iluminación del recibimiento de Cristo llega a tu vida Todo lo espiritual que está oscuro en tu vida, resplandece Por eso el salmista decía, lámparas son a mis pies tus palabras Ilumbrera mis caminos, en otras palabras, antes de yo conocer a Dios yo estaba ciego Pero es aquí conocí la luz que es su palabra y estoy viendo por donde debo de andar Entonces a veces, a veces estamos aquí pero no estamos aquí A veces estamos aquí pero no estamos aquí Cuando usted llega a la iglesia pero usted no conoce que es lo que Dios tiene para usted Y para que Dios lo llamó, usted está aquí pero no está aquí Y cualquier viento te mueve, cualquier viento te tumba Pero cuando tú vienes aquí y tú sabes para que Dios te tiene Para que Dios te tiene y hacia donde tú vas Van a venir vientos y dificultades pero tu casa no se va a mover Tu casa no se va a destruir Entonces lo que Satanás le tiene miedo es conocer que usted conozca la verdad Dile a alguien, si tú conoces la verdad te metes en problemas con el infierno Salude a alguien, usted está medio tímido Salude a alguien, dile si conoces la verdad te metes en problemas con el enemigo Alguien que lo entienda ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo y conoceréis la verdad Y la verdad Ni siquiera la unción, ni siquiera la autoridad Dijo, Dios si conoces la verdad, la verdad te hará libre Mire, el que conoce la verdad puede que disfrute del cielo Y si quiere puede disfrutar o no del cielo Yo pongo dos caminos delante de ti Te pongo el bien y te pongo el mal Tú estás en la verdad Ahora yo te recomiendo que coge el bien Alguien que lo entienda Entonces en este camino usted tiene dos opciones Ya usted sabe que para servir a Dios nadie puede estar apagado Pero usted tiene una decisión O usted de los que vamos a remolcar todo el tiempo Poniéndole la mano porque siempre se queda en el camino O usted de los creyentes que va a tomar la decisión de vivir prendido Ay, 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 ay Y decir Dios me llamó a estar en victoria ¿Cuánto me dicen al Señor? Dios me llamó a estar de pie Alguien que diga gloria Dios me, ey Alguien que diga Dios me llamó a estar de pie Dios me llamó a vivir en victoria Ay, 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 ay Se le fue la alabanza a medio iglesia aquí Los aleluyas están escasos aquí en esta noche ¿Cuánto alaban al Señor? Si usted está medio fino hoy Nos vamos a desgreñar en esta noche Pero no quiero a nadie fino Se le fue la alabanza a la iglesia aquí ¿Cuánto alaban al Señor? Si su ética déjela por aquí Que hoy estamos en guerra Mire que tema tienen estos muchachos aquí ¿Cuánto alaban al Señor? Mire que tema más comprometedor Entonces para nosotros de rival Primero tengo que conocer Contra qué estoy peleando Un buen guerrero se cuida de parecerse a su enemigo Es lo primero que hay que identificar Nosotros no podemos pelear contra Satanás Pareciéndonos a él Se le fue la alabanza a medio pueblo aquí Si nosotros queremos conocer Que es el Evangelio Tenemos que alimentarnos del Evangelio Porque de la única manera En que permanecemos en el Evangelio Es alimentarnos del Evangelio Entonces un Evangelio Donde no te enseñaron que hay que orar Ay, 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 ay Entonces esta generación Hay que recordarle Que el Evangelio no es una pasarela Se le fue la alabanza allá atrás El Evangelio no es para que te vean bonito Con un saco y una colbata El Evangelio es un campo de guerra Aquí se vino a pelear Aquí se vino a pelear Aquí se vino a orar Ay, 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 ay ¿Dónde están los jóvenes Que hacen guerra espiritual aquí? ¿Dónde están las damas Que hacen guerra espiritual? ¿Dónde está el pueblo Que se conecta al cielo? Ah No tan fino todavía Hasta el piano me ha dejado La batería también Dame un tono por favor ¿Cuánto alaban al Señor? Si se puede ¿Alguien está aquí todavía? Ay, ay, ay Hoy me quieren de la roa así seco Sin agua Alguien que adore al Señor acá Que le fue la alabanza medio pueblo aquí Dile ponte la armadura Que aquí vamos a pelear Mueve a alguien Dígale ponte la armadura Que vamos a pelear Manacu Masaya Masanda Esto se va a poner serio aquí Uluga Basay Pablo sabía A lo que él tenía que enfrentar Y agarró la iglesia de Éfeso Y le dio Por lo demás hermanos míos Fortalezcanse en el Señor Y en el poder de su fuerza Vístanse De todas las armaduras de Dios Para que puedan estar firmes En contra De las acechanzas del diablo Y empezó a detallar Porque hay gente Que hay que hablarle claro Y Dios porque no tenemos lucha Con el hermanito Que critica tu chancleta O habla de tu camisa Que le fue la alabanza A medio pueblo allá La guerra aquí espiritual Dios es nuestra guerra Contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De la tiniebla de este siglo Contra huestes espirituales De maldad En otras palabras Dejen de ustedes Estar peleando entre ustedes Porque hay hermanos Que son guapos Para hablar del hermanito Pero son cobardes Para arrepender demonios Ay 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 Si cae Si cae un endemoniado Llaman al pastor Hasta las 12 de la noche Pastor corra Que cae un endemoniado Pero tu eres guapo Para criticar Reprende ahí Ay 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 Ora ahí Ponle la mano Ay 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 Levanta tu alabanza Y adora Ahora va a chanda La vaca Oiga Entonces Hay que armarse de guerra Porque no estamos No estamos aquí En un resort En un crucero Por el Caribe Usted no vino aquí A coger calor Por nada Aquí se está luchando Lo más importante De la tierra Porque usted tiene Que entender Que no hay una recompensa Más grande En esta tierra Que la salvación Del alma Si hay algo Si hay Mira Que todo el mundo Relaje con lo que sea Menos con la salvación De tu alma Cuando quieran Atentar contra tu salvación Dile Mira Satanás Ten cuidado Que ahí no Sama Respeta mi salvación Yo no vine aquí A perderme Yo no vine aquí A perderme Yo vine aquí A ser salvo Ay 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 Dile a alguien Dile a alguien Dile tú me ves así Pero yo vine a salvarme Aquí en esta noche Dile yo no me convertí Para suenderme Yo vine aquí Para que el día Que suene la trompeta Yo vuele Yo vuele Yo vuele Para que el día Que suene la trompeta Bueno 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 Que lío Me quiero soltar Pero usted no quiere Ay 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 Yo no sé si Se te olvidó Tu enfoque Los dones son buenos Y el ministerio Se ve bonito Yo no sé por qué A la gente le gusta esto Porque usted con un gancho Que le fuera la alabanza Ahí Que la gente cree Que por el micrófono Una oportunidad Y un aplauso No hay mayor honra En la tierra Que ser un hombre De Dios Oiga lo que le vengo A decir En vez de usted Estar enamorándose De los añadiduras Enamorese de ser Un hombre de Dios Porque no hay algo Más grande Que ser cristiano Tanta gente Está de Cristo Y vino uno Que estaba allá Y le dijo Es aquí un verdadero Israelita En ese no hay engaño Dios mío Lo más grande Que un ser humano Puede tener en la tierra Es que Dios Hable de él Lo más grande Que usted puede conseguir En la tierra Es que Dios Te diga No hay otro Como él Allá en Villa Meya Hombre correcto Fiel Que me ama Alguien que lo entienda No hay algo Más grande En la tierra Que tu ser Un hombre Y una mujer De Dios Presenta Ante a él Como un obrero Aprobado Que no tiene De qué avergonzarse No hay algo Más grande En la tierra Que la integridad Pero solamente Se conoce Su importancia Cuando se pierde Ay, ay, ay Cuando la gente Son golpeados Que son tumbados Del lugar que están Entonces le dan Importancia Al lugar que Dios Le entregó No hay algo Lo más grande En la tierra Es ser cristiano Se oye fácil Pero no es fácil Lo más grande De la tierra Es tener Compromiso Con Dios Y caminó En no con Dios Ay, ay, ay Yo no sé Si hizo milagro Pero el tipo Caminó con Dios Yo no sé Si tuvo una agenda De muchas fiches Pero caminó con Dios Yo no sé Si paró Paralítico No sé Pero el hombre Caminó con Dios Y tuvo testimonio De haber agradado A Dios Entonces ¿Qué más importante? Uca vasaya ¿Cuántos no seguían A Cristo Por la multitud De milagros? ¿Cuántos no lo seguían A ver si Le decía algún argumento Para refutar En contra de Él? ¿Cuántos no lo seguían Para ver si se equivocaba? Pero había una generación Que lo seguía Porque lo amaba Y yo estoy detrás De esa generación Esta noche Que aprenda La importancia De ese evangélico Saluda a alguien Joven Dile que lindo es el cristiano Salúdalo Caballero Díselo a alguien Dile que lindo es el cristiano Dile Saluda a un amigo Que no es evangélico Dile lo más grande Es servirle a Dios Saluda a alguien Que todavía no se ha convertido Dile Dile lo más grande Es servirle a Dios ¿Dónde están los evangélicos? Que lindo es el evangelio Que viva el evangelio Que viva Que viva Que viva el evangelio Que viva el evangelio Que viva el evangelio Este sentido Hay que descubrirlo Porque quien no descubre El poder del evangelio Puede que viva Un evangelio amalgado Porque hay gente Que viene al culto Y no se gozan Porque no conocen El sentido Que tiene ser cristiano Todavía Cuando tú no descubres El sentido Que tiene ser cristiano Entonces las pruebas Te amargan Y las dificultades Te entristecen Y te enjuvecen ¿Cómo tú estás Sierva entre dos? Varón ¿Cómo tú estás Ahí, ahí? Porque no he entendido La importancia De lo que Dios Está permitiéndole Tengo noticias La gente habla Que David Enfrentó a Goliat Y la gente Quiere ser David Pero te tengo noticias No a todo el mundo Dios le dio el privilegio De enfrentar a Goliat Porque enfrentar a un gigante Aquí dentro Es un privilegio Ay, 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 ay Enfrentar a un Goliat Aquí es un privilegio Porque Dios le da A las mejores guerras ¿A quiénes, a quiénes? ¿A los cobardes? No, no, no A la gente de guerra A la gente de propósito A la gente que Dios sabe Que por encima de la guerra Nadie lo va a detener Alguien que lo entienda aquí Si tú estás experimentando guerra Es porque tú no eres cualquier cosa Él te llamó para Uvasama Ay, ay, ay ¿Dónde está la gente de guerra aquí? ¿Dónde están los jóvenes Que están aquí? ¡Ah! Suára va Abre tu boca y adora La vaca y amasama ¡Amoralo! Bueno Ponle la mano al hombro De alguien joven ahí Dile Hay dos guerras dentro de ti No, no, no Dígaselo atrás Dile Hay dos guerras dentro de ti Ahora Oigan el lío ahora Bueno Escucha el problema Que hay dos guerras dentro de nosotros ¿Ustedes sabían esa información? No estamos hablando aquí De los demonios Por si acaso No estamos hablando aquí Del infierno Ni de que Satanás Se levantó como río Estamos hablando del ser humano Sin demonios Que le fue la alabanza Al pueblo aquí ¡Qué lío! Sin demonios Pablo decía Yo sé que en mí En mi carne No moren bien Ay, ay, ay No me está mencionando Todavía el enemigo ¡Hello! Él dijo que en su carne En él No moraba el bien Es lo contrario El querer el bien Estaba en él Pero no el hacerlo Y decía Él con mi mente Sirvo la ley de Dios Pero veo otra ley En mis miembros Que se revelen Contra de lo que yo quiero Entonces no hago El bien que quiero Sino el mal Que aborrezco Esto hago Y si yo hago Lo que no quiero Entonces apruebo Que la ley es buena Porque no lo hago yo Sino el mal Que está en mí Oiga lo que Pablo Miren que lío Pablo le metió Y tanto tiempo Que usted tiene Atacando en el hermano Y que enderezate Impío, pecador Y usted no sabía Que el mal Está en usted Se le fue la alabanza A la iglesia ahora Y tanto que tú Criticas al otro Que están mal Porque hay gente Que siempre está mirando Al otro mal Pero se le olvida Que ellos también Tienen de donde Ay, ay, ay Mi profe me dijo Un día Cuando tú señalas Si hay cuatro dedos Que van para en ti Ay, 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 ay Y Pablo decía Yo tengo un mal dentro Miserable de mí Y comparó Como el castigo romano De aquellos tiempos Donde a los presos Lo amarraban con muertos Y se le secaban encima De la pudredumbre Y decía ¿Quién me separaba De este cuerpo de muerte? Hablando del pecado Él decía Que él tenía un mal tan grande Que lo comparaba Con un muerto Que lo disecaban Encima de él ¿Cuánto hablaba Al Señor en este día? Una realidad terrible Entonces a veces La gente se desenfoca Y para usted Ser un cristiano De victoria Usted tiene que enfrentar Primero su mal Para poder enfrentar El otro Usted no puede estar Mirando el mal del otro Cuando usted tiene Un pecado grandísimo También Ay, 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 ay Entonces El salmista dijo Yo atendería Mi camino Para yo no pecar Contra ti En otras palabras Yo no vine aquí A estar pendiente A gente Yo vine aquí A salvarme Yo vine aquí A pelear mi batalla Yo vine aquí A romper mi cadena Yo vine aquí Porque me quiero salvar No tengo tiempo Para otro Vine a cambiar Yo no tengo aquí Yo vine aquí Yo vine aquí Yo vine aquí Yo vine aquí Adámica, pecaminosa Que se metió en la creación Cuando el hombre le dio paso a la desobediencia Y por naturaleza Sin demonios El hombre y los deseos del hombre Son de continuo al mal Wow Desobedecer a Dios es más natural En nuestra naturaleza que obedecerle En esta posición Hacer lo que no agrada a Dios es más fácil Que hacer lo que agrada a Dios Porque estamos en el territorio de la carne En el territorio de las debilidades Y de los deseos del mundo Que día a día nos combaten ¿Cuánto es lo que agrada a Dios en este día? Entonces usted tiene que entenderse Y identificar Que es lo que le afecta a usted primero Como buen guerrero Usted tiene que conocer sus límites Porque hay lugares Y hay momentos Y hay espacios Que usted no puede meterse para allá Porque usted sabe que en el agua O en esa dimensión Usted se puede ahogar Bueno Se me pusieron serio los muchachos acá Tú tienes que conocer tus límites Porque si a ese lugar No te conviene Que tú haces ahí metido Si esa conversación No conviene Que tú haces entonces En esa conversación Si esa juntilla No te conviene Que tú haces ahí Entonces lo primero Que hay que conocer Es ¿Qué puede sacarme a mí De la dirección Del poder y el propósito? Cuando tú Cuando tú identificas Que puede ocasionarte De conectarte de la presencia Entonces tú dices Es bueno Pero no me conviene Porque Pablo decía Todo me es ilícito Pero no todo Entonces hay cosas Que se ven bien Pero no convienen Porque en vez de conectarnos Con Dios Nos desconectan de Él Y como nosotros Estamos derribando Esta noche Como nosotros Estamos tumbando Esta noche Usted tiene que poner En una lista negra Todo lo que se está levantando En contra tuya Para impedir Que tú hagas La voluntad de Dios Que se está levantando En tu vida Para desconectarte Del propósito Porque son muchas Las mañas Que viene el enemigo A hacer Para desconectar A la hombre Y la mujer de Dios Que Dios llama Principal la juventud Del propósito Pero en esta noche Nosotros tenemos Un tema terrible Venimos a derribar Ay, 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 ay Venimos a derribar ¿Dónde están los Que vienen a derribar aquí? ¿Dónde están los Que vienen a derribar? Venimos a derribar Venimos a derribar Ay, gloria Ay, gloria Venimos a derribar Todo lo que se levante En contra de tu propósito Y Pablo dice Andad en el Espíritu En esta parte Ahí se le vaya la alabanza El gozo se va y pobre Y en esta parte Pablo dice Andad en el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos de la carne Bueno, que lío ¿Sabe por qué le digo eso? Porque hay querientes Que confían más En su ayuno Que en Dios Eso es de Dios Santo Estos muchachos Ni me quieren Pero gracias a Dios La madre vino, ¿verdad? Están guapos los muchachos Conmigo hoy Me tienen de castigo Aquí arriba Le fue la alabanza Al pueblo acá Oye, el lío Andad en el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos de la carne Es decir Los deseos de la carne Siempre van a estar atacando Se lo voy a decir Para que usted mire El hombre que Hizo un ayuno De cuarenta días En la Biblia Guiado por el Espíritu Al cuarenta días El diablo fue para allá arriba Aquí hay piedra Convierte en pan y come Y estaba en ayuno Ay, ay, ay Leyó la Biblia también Que le fue la alabanza Al pueblo Entonces Aquí los ataques No tienen rango Ni tampoco nombre Sin importar La dimensión que tú estás A todo el mundo Lo van a atacar No, no, no No me entendieron Hay gente que sale Guapo de sus ayunos Voy para allá Voy para donde Espérate muchachos ¿Cuánto hablaban al Señor? Tú estás en consagración Pero tú no estás autorizado Oh, oh Barón, pero llores siete horas Y cuando llegué allá Fui derribado Barón, salí de un ayuno Y cuando llegué allá Fui derribado Porque tú estabas consagrado Pero no autorizado Barón, ¿cómo así? La Biblia dice Nadie puede entrar A la casa del hombre fuerte Y sacar su bien Si primero no le ata Y luego puede entrar Y sacar su casa Hay gente ungida Pero no están autorizadas Cuando tú estás autorizado Tú vas y dices ¿Quién te envió? El gran yo soy Ay papá Ay, 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 ay ¿Quién fue el que te envió? Hay brujos Que cuando te ven Te dicen Y claro que tú tienes ¡Pau! Yo he derribado Mucha gente Sí Tú has derribado Mucha gente Que no están autorizadas Pero cuando Dios te envía No hay brujo No hay agonero No hay diablo Que te ¡Pau! Abre tu boca Y adora ¡Sala! Dile a alguien Dile sale Con la autorización De Dios ¡Pau! Usa ¡Pau! 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 Cuando tú te autorizado No hay diablo Que te detenga ¡Oh! Sale Salude a alguien Ahí Dile sale Con la unción Y con la autorización Porque hay gente Que tienen unción Pero no tienen autorización Ay, ay, ay Me están mirando serio Los guerreros Tiene Biblia Pero no te autorizaron Moisés Consiguió una vara Que se convirtió En serpiente Habló con Dios Y para allá El faraón Dios tuvo que enviarlo ¿Y cómo se llama El Dios que te envió? Yo no sé Se devolvió para atrás ¿Cuál es tu nombre? Dile que el gran Yo soy Me envió ¿Quién te envió? El gran Yo soy Y faraón empezó A temblar ¿Y quién es ese? Yo no sé No te dijo el nombre No Pero me dijo Que suelta el pueblo ¿Sabe algo? Cuando Dios te manda Dios le da orden A los demonios Y le dice Suelta a su familia Suelta a su finanza Solema Ay Dios mío Siento candela Hay gente aquí Que Dios le está Dando autorización A los demonios Y te está diciendo Suelta su casa Suéltala Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ura, pap, pa, 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 pa Sacúdate que se me dio Dios Va, pa, 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 pa Ra, pa, pa, pa Fuego Sacúdala Y te llama Una llama Una llama Ura, ma, calla, ma, sama Abre tu boca Y ya Bueno, bueno Se puso en serio esto Culeo Bueno, estoy viendo ángeles que están caminando en la iglesia Saluda a alguien ahí Dile, Dios te envió con autoridad Dile, no hay diablo que te detenga No hay malicia que te detenga Ponle la mano a alguien, dile Se van los demonios, se van las vidas Se metió Dios, se metió Dios Se metió Dios, papá, papá Mira, mira, hurra, papá Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, allá atrás Se metió papá Fuego, fuego, fuego Suéltate guerrero Abre tu boca y adora Abre tu boca y adora A Jesús conozco Cuando alguien es autorizado Los demonios te respetan A Pablo conocemos Y a Jesús también ¿Y ustedes quiénes son? El problema no era el nombre que yo estaba reprendiéndole Era que no estaban autorizados Hay gente que va a querer imitarte Y va a intentar hacer lo mismo que tú Pero no le va a funcionar Diga conmigo Hay gente que se parecen Pero no es lo mismo Hay adoradores que se agradecen Pero no es lo mismo En el fuera de la masa del pueblo David es único Ay, papá Lo que te funciona a ti Nada más a ti te funciona Porque eres tú el que está autorizado Y cuando Dios te autoriza No hay diablo que puede decir lo contrario Y de alguien dile Yo estoy autorizado Abre tu boca y adora ¿Dónde están los guerreros? Que están autorizados aquí ¿Dónde están los guerreros? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Abre tu boca y adora ¿Dónde están los que están autorizados aquí? ¿Dónde están los guerreros? Entonces Hay cosas Que por más bonitas que se vean No están autorizados en tu vida Bueno Mira nueva generación Si usted creyó que le van a ir a una chelcha Se equivocó Mientras más serio usted tome esto Más lindo usted se pone Aquí no hay tiempo para chelcha Usted sabe que agarró Pablo Pablo sacó un Miren Un latigazo de todo el tamaño Y le fue encima a Timoteo Y le dijo Ven acá ¿Dónde está el don que Dios te dio? Y Haciendo porque hay gente que se hace Los chivos locos No es que son locos Se hacen Pero ¿Cuál don? ¿Cuál ministerio? El que yo te puse cuando oré por ti ¿Dónde está? Que lo veo apagado Yo oré por ti Y yo sentí el propósito Me dio encima de tu vida Pero tú no lo tienes sentido ¿Qué te pasa? A mi perdón Pan le dio un latigazo Y le dio Miren Hucha de las pasiones juveniles Pan Que nadie tome poco Tu juventud Sé tu mismo ejemplo Ay Dios mío Prendete cuando nadie se prenda Adora cuando nadie adore Busca a Dios cuando nadie lo busca Que nadie te tome poco Sama Que Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Dónde están los jóvenes que son ejemplos aquí? ¿Dónde están los que van a ser ejemplos? ¿Dónde están los guerreros? ¿Que van a ser ejemplos? Voy a decir algo Hay gente que Que exige respeto Yo siempre he dicho que respeto se gana Y para respetar a alguien no necesariamente Usted necesita tener 70 años Lo único que necesitamos es carácter Cuando alguien tiene carácter Eso se ve hasta de chiquito Y que lindo cuando usted viene a la casa del Señor Así bien jovencito Pero que usted viene serio Porque usted no te enchercha Ni en pasatiempo Usted siempre está serio En las cosas de Dios Cuando tú tienes carácter Entonces el cielo se identifica contigo Y dice yo te voy a levantar a ti Porque aquí todo el mundo va a recibir dependiendo a su capacidad Usted decide hasta donde usted quiera que Dios llegue en su vida Usted decide hasta donde usted le permita a Dios Hay gente que Llaman a Dios cuando nada más tienen problemas Pero hay otros que hasta para comprar una nevera Dicen Dios dime ¿Cuál es la que tú quieres? Hay gente que te van a decir Loco, fanático, retero Que ellos quieran Dile yo no sé Así soy yo con Dios Señor ¿Cuál es el teléfono que tú quieres para mí? Que le fuera alabanza al pueblo Ay, 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 ay No sé Hay quienes son guiados Y son ungidos por Dios Y meten a Dios en todas las áreas de su vida Hay otros que no Que a Dios lo tienen como vecino Pero hay otros que tienen a Dios como su papi Como su amigo Como su confidente Alaba Y cuando tú tienes a Dios como tu amigo Tú a tu amigo no le cubres secreto Tú le dices Señor ¿Qué tú quieres? ¿Cómo es que lo quieres? ¿De qué manera? Señor Señor ¿Te agrada mi ropa? Señor ¿Cómo estoy? Estoy bien para ti Levanta a tu alabanza y adora Cuando Dios a tu amigo ¡Ja, ja, ja! Cuando Dios a tu amigo Ay, 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 ay ¿Qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu ¿Qué lío? Dos guerras tenemos dentro Oye, ¿qué problema? ¿Cómo es posible que un ser Pueda estar combatiendo Dos sentimientos internos? Dos sentimientos internos Ay, 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 ay Esa es la realidad que a nosotros nos tocó vivir ¿Cuántas veces usted no se ha masticado la diente? Dice, ay Señor Si ve hace un otro tiempo Yo la agarro y le tiro para arriba Le doy con la cubeta Ay Dios mío Agárrame Dice, ¿qué no le ha pasado eso? Ah, pues son ángeles Mira Le fue la alabanza a medio pueblo Porque el diablo es tan malo Que te dice hasta él Hasta de quién es la basura Que pone frente a tu casa Dice, eso fue donde fulano ¿Cuánto lo va a caer el Señor? Ese de María ¿Y cómo tú sabes lo que María hizo en la noche? Pero el diablo es tan malo ¿Eh? El enemigo es tan malo Que hasta le dice Oye, esos son los pleitos En los barrios ¿Cuánto lo va a caer el Señor? Y fue Juana Que hizo plátano en la noche Y lo tiró ahí Y el diablo Si fue ella ¿Cuánto lo va a caer el Señor? Y entonces la doña Aprendía con la escoba en la mano ¿Verdad? Dice, ay En otro tiempo Tuviéramos Hasta volar a la escoba ¿Cuánto lo va a caer el Señor? Porque usted sabe Usted sabe que hay hermanito Que usted tiene que orarle a Dios Para pasar Dice, que no le ha pasado eso Él fue la alabanza al pueblo ahí Señor, pon mi amor Dile que te lo pongas rápido Tú sabes que hay batalla ¿Cuánto lo va a caer el Señor? Una realidad ¿Eh? Entonces usted no puede ponerse Hasta queriendo estar percibiendo Con un ojo Cuando usted sabe Que usted sabe Que coja de ese lado ¿Eh? Y vinieron dos tipos Andescritos Y todo el mundo empezó A confesar su realidad Y uno le decía Señor, gracias Porque yo no soy como ese impío Yo ayuno Todo lo digo a la iglesia Yo estoy bien Y el otro Hasta por vergüenza Mire, no podía ni mirar Para arriba Y empezaba Dándose en el pecho Señor, ayúdame Y el otro Señor, yo no soy como ese impío Mira como está ahí Yo estoy aquí Activo Aleluya Uso corbata Todos los días Yo vengo a la iglesia Siempre ¡Uhú! ¡Ay, ay, ay! Hay gente que le gusta Comparar su integridad Con la del otro Yo no ando como fulana Yo ayuno y oro Y comparan su integridad Con el otro Hay gente que vive de eso De comparar integridad Y no saben que su integridad Le está haciendo daño ¡Ay, ay, 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 ay! El grado superlativo De la El grado superlativo Del pecado Es la iniquidad ¿Cuánto hablaban al Señor? Y cuando hay iniquidad Es cuando el orgullo Se entra en el ser humano Y hay gente que están también Que están llenos de orgullo Oiga que bien están ¿Cuánto hablaban al Señor? Y el otro está por vergüenza Estaba tirado en el piso Señor estoy aquí Señor tú sabes que yo soy un hablador Yo critico hasta a mi pastor Hablo de todo el mundo Pero estoy aquí Señor ayúdame Señor tú sabes que yo Mira cuando paso Cuando llega diciembre Yo estoy casi descarriado Pero ayúdame Espíritu Santo Tú sabes que Esos merenguitos de Navidad Me ponen rápido Me descontrolan Pero dame un chance Que estoy aquí papá Tú sabes Señor que Aleluya Se me olvida Diemai ofrenda Y me robo lo tuyo Pero ayúdame Dios Levanta a toda la manza Y adora Cuando Dios se puso de pie Dijo cual de los dos Salió justificado El que vino aquí diciendo Que no tenía pecado O aquel que vino humillado Te digo que Aquel que se humilla Será exaltado Y aquel que se exalta Será humillado Oh rabasanda Aquel que sea humilde Lo que va para el cielo Tiene que ser humilde Le voy a decir algo Para que usted se ponga serio Deje de estar midiendo Su integridad Que usted no es más santo Que nadie aquí dentro Jale fuera al alabanza Al pueblo ahí Si Dios Si Dios te hubiese dejado A ti la santidad Tú te hubieses perdido Pero como Dios sabía Que nadie iba a llegar A ser santo Sin Él Él dijo A lo que yo llamé Repítalo Que fue lo que Dios dijo Que a lo que Él llamó Él Que fue que Él Entonces Dios Que usted no se santifica A usted Que le fuera al alabanza Ahí Nosotros estamos vivos Por la misericordia De Dios Si usted puede hacer algo Se lo debe a su misericordia Si usted puede Durar dos días Sin caer Es por su misericordia Porque el hombre Por sí solo No puede Si Dios no está con él Entonces ¿Cuál es la jactancia? ¿Cuál es el orgullo? Cuánto le va a pagar el Señor Si tú estás bien Dale gloria a Dios Hello Si tú estás medio bien ¿Sabe por qué? Porque aquí el que no corre Camina rápido Abre tu boca y adora Abre tu boquita y adora Salúdelo Salúdelo a su hermano Porque dile Dile tú sabes No te haga Dile tú sabes No te haga Aquel que no corre Camina rápido Mis hermanos El día que Pedro Estuvo más cerca de Jesús Ese día se descarrió En el día le dijo Que ninguno Es como tú Candela chip Y sacó un machete El que te pone la mano A ti le mocho la cabeza Oh Y en la noche Le preguntan Pero tú como que te Yo Y estaba cerca ¿Cuánto le va a pagar el Señor? Entonces Usted no puede estar Dique Creyéndose que usted Algo Donde usted sabe Que el hombre De más honra hoy Mañana puede ser Más deshonrado Y el que está Más arriba hoy Mañana puede estar Raneando en el piso Entonces Todo lo que el hombre Es por la misericordia De Dios ¿Quién puede decir Que está de pie Por su fuerza? ¿Quién? ¿Quién puede decir Que ha logrado algo Por su fuerza? ¿Eh? Se alista el caballo Para la batalla ¿De quién es la victoria? Ay, ay, ay Los aleluya Están serios De este lado Allá atrás Mira la alabanza Pero está serio Por la ventana Se está yendo Los aleluya Aquí los muchachos Están serios ¿Cuánto le va a pagar el Señor? Usted tiene Los muchachitos Tuvieron que ponerse en frente Porque se pusieron ahí Como con una segunda intención ¿Cuánto le va a pagar papá? No querían que lo vieran ¿Cuánto le va a pagar el Señor En este día? Pero el hacha está así Y le fue la alabanza Al pueblo ¿Eh? Cuando tú miras tu realidad Tú vives un evangelio De humildad Tú dices Señor gracias Ten misericordia Por eso Pablo decía Ustedes que son espirituales Soporten a los débiles En la fe ¿Por qué? Porque cuando tú Empiezas a competir Tu integridad con el otro Tú haces daño Y te hace daño a ti mismo La actitud que Dios quiere Es que usted aprenda A darle fuerza A aquel que no tiene Y al débile en la fe Considerarlo Y si usted que me espiritual Encuentra un hermano Que no está tan espiritual A usted lo levanta Con espíritu de mansedumbre Poniendo tú en su lugar Si fuera a ti ¿Qué tú quisieras? Hay gente que oran Y que yo oro Para que el fuego caiga Del cielo y lo consuma Ajá Y si fuera tu tío Si fuera tu mamá O tú mismo Orara para que ¿Verdad? Que le fuera al alabanza Al pueblo ahí Gloria al Señor Entonces Con la misma medida Que usted quiere Que sea medido Mira usted también La misma actitud Que usted quiere Que tenga con usted Téngala con el otro también Lo que usted quiere Que hagan con usted Téngala con el otro Juicio sin misericordia Se hará Con el que no hiciera misericordia Porque hay hermanito así Cuando ven otro en debilidad Dicen que tú viste Fulano se descarrió Eso era ese endemoniado Que iba al culto Enamorarse Por eso está así Oye Pero cuando son los hijos De ella que se descarrean Dicen que no Son luchas De la juventud Evangélico Son debilidades Oh Entonces Los hijos tuyos Son debilidades Y los míos ¿Verdad? Porque los tuyos Te lo dio Dios Y los míos Fue la virgencita En alta gracia ¿Cuántos lo van al Señor? Entonces Usted está entendiendo Y líderes Que macanean Lo de los otros Pim pam Pim pam Muchachos Y ven observando Y estos muchachitos De ahora Y esto Y palo con ellos Ajá Cuando le tocan Los nietos De ellos a subir Oren mis hermanos Usted sabe que esta juventud No la aguanta a nadie Oh Oh Pero Le aguantaban al Señor Y hay que ponerlo en disciplina Y siéntese ahí Cuando es de otro Pero cuando son los de ellos Él les fue el gozo Allá atrás La gente está seria Pero están serios De este lado Allá Hello Están aquí todavía Entonces cuando le tocan a ellos Entonces hay una guerra ahí Con la gente Entonces cuál es la actitud Sea humilde Sea sencillo Que aquí Todo el mundo Está peleando su batalla Todo el mundo aquí Está peleando su batalla Oh Allá llegó un varón un día Que cuando danzaba Miren Y cuando estábamos en los cultos En la calle Era terrible danzando Enciendo polvo Para arriba Para arriba Y usted sabe Cómo son los hermanitos Tan éticos Dios bendiga a los éticos Le fue el gozo ahí Y a los que han leído Muchos libros Usted sabe En el pueblo del Señor Hay de todo Hay mucha gente ética Y Dios bendiga Porque en la casa del Señor Todo es bienvenido Pero no todo el mundo Tuve el privilegio De leer tantos libros Como usted sabe Y ayer cuando danzaba Brincaba los polvos Para arriba Y un juidero Y daba codazo Usted no se acuerda Donde usted se convirtió Cuando usted le dio La primera oportunidad Usted le dieron un coro Y usted cantó un coro Una adoración Oró Leyó la Biblia Y ministró Y la gente le aplaudió Durante dos horas En el altar Pero no fue porque Lo hiciste bien Fue para no matarte el gozo Entonces ahora Lo hace otro Entonces dice Que hay gente Que no tienen entendimiento Que mira Que se le dio Un buen oportunidad Pero tú también lo hiciste Tú dijiste Salmo 151 Y la gente dijo Amén Pero era para ayudarte Tú me entiendes Entonces Si a ti se te consideró Entonces considera al otro No lo esperes allá afuera Dice Que varón Cantaste bien Pero te moviste mucho Que no lo voy a decir Varón Predicate bien Pero tú tienes que tener Más control Aquí adentro En el escenario Oh Aleluya Aleluya Y el varón danzaba Y enciendo tierra Para arriba Oiga Y el pastor Sabio al fin Usted sabe Los patrones nunca Caen en gancho así Le dije Yo voy a dejar ese loco Tranquilo Porque yo no conozco Su testimonio Cuando empezó A investigar el testimonio El tipo era un sicario Que venía del mundo Arrancando cabezas Y dice el pastor Ay si yo había agarrado Ese loco Y tuvo que Manda una línea Y yo mire ese hermano Voy a decir algo Déjeme ese hombre Tranquilo Porque para que estemos Echando cabezas allá afuera Que tire el polvo Para aquí adentro Así que Tranquilo Cuanto la van al señor Usted no sabe La lucha que todo el mundo Está teniendo Para hacer la voluntad De Dios Y allá Usted sabe Que en el pueblo Hay de todo Y se armó otro lío Con Juan Porque Juan Era el diácono Principal de mi iglesia Y cada vez que Juan Sentía a Dios Él tiraba un pitico Ay 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 Pero usted Da codazo Y daba el tiki Y corre Él pitaba Sentía a Dios Y pitaba Cada quien tiene su forma Cuanto la van al señor Yo veo hermanos Que hacen así Y hay otros Que son éticos Y hacen así Porque la gente Cuando está en el bachillerato Da vuelta Pero cuando se graduan Adoran así Que santo Están graduados Se graduaron Dile Usted no ha visto gente Que siente a Dios Como muy bonito Dile te graduaste Están graduados Cuanto la van al señor Ya no Dique eso De los cabellos para arriba Dique que la camisa No es tan ético Aleluya Y una cosa fina Con la servilleta Dique lo siento Como llama de fuego Y nadie lo mueve de ahí Cuanto la van al señor Eh Y Juan cada vez Que sentía a Dios Tiraba un pitico Y había gente Con el pito Mire ya usted sabe Cuanto la van al señor Y es que este lugar Es santo Y ese pito Y este lugar Es la casa de Dios Y ese pito Y yo bueno Ahora si es verdad Hicimos una reunión general En la casa del señor Para resolver el pito De Juan Con toda la van al señor Porque aquí hay que resolver La cosa aquí dentro No hay que decir La Biblia Vamos a resolverlo Hicimos la reunión Dijo el pastor Hermano Estamos aquí Porque Juan pita Varón Llévese de los convertidos Empieza a preguntar Hermano De que color Usted quiere la iglesia Usted gris Usted azul rojo Usted amarillo Vamos a hacer un arco iris Porque aquí todo el mundo Tiene su manera de pensar Aunque seamos hijos de Dios Cada cabeza Tiene un mundo Y cada quien Tiene un sentido Y un gusto Ponga a decir Que de que color Quiere la brusa El uniforme de los jóvenes Yo quiero chocolate Y usted rosado Y usted Todo el mundo Va a tener un color Se le fue la alabanza ahí Y el pastor dijo Aquí está Juan Que que hacemos con él Y empezó la gente a decir Yo entiendo Que la casa del señor Se respeta Pero maticaba chica Era la que decía así Si porque hay gente Que ve la santidad En el otro Y en ellos no Como que no lo voy a decir Si hay gente Que dice Aquí está en su muchacho Y a los nietos Lo dejan correr Ay Bueno Allá trata La aleluya Están como serios Allá De aquel lado La gente allá Trata como serios Allá atrás Santo Están ahí Y se armó un lío hermano Y ahí estamos ahí A resolver Porque nosotros somos Como los dientes Vamos a chocar Pero tenemos que estar juntos ¿Verdad? Y empezamos a hablar Y se levantó otra En la casa del señor Hay que respetar ese espíritu Gloria Ya teníamos la sentencia De Juan ¿Cuánto la van al señor? Íbamos a leerle el veredicto Y se levantó una anciana Allá atrás Usted sabe que hay gente Que nunca molestan Siempre son Que siempre están buscando A Dios tranquilo Gente que para hablar Le pesa la lengua Para hablar ¿Cuánto la van al señor? Y se levantó una sierva Y yo hasta temblar Y yo dije Uy fulano Una mujer de Dios Y dijo hermano Yo tengo que testificar En el cuello En la espalda Yo me sentía mal Y yo no tenía deseo De decir santo Ni aleluya Ni gloria a Dios Un dolor en la columna tremenda Y de repente Se metió una unción Y yo escuché un sonido Que se metió por dentro Y el dolor salió corriendo Cuando miré para atrás Era Juan que estaba pitando Espérase Corra Que ya son las 9 y 15 Oiga esto El pastor se levantó Y dijo hermano Póngase de pie La reunión se acabó El pito se queda El problema El problema No es tu forma Es que Dios Venga en tu forma Si tú eres de los callados Que trae a Dios callado Que venga tu silencio Pero si tú eres De los bullosos Que trae a Dios Empieza a bocir Empieza a correr Abre tu boca Y adora A Dios hay que traelo Hay que traelo A Dios hay que traelo Si tú eres de los tranquilos Si tú eres de los tranquilos Pero en tu tranquilidad Dios se mueve Sigue siendo tranquilo Pero si tú eres de los bullosos Y en tu bulla Dios se mueve Sigue siendo bulla Si tú eres de los éticos Que no se mueven aquí adelante Y cuando tú hablas Dios se mueve así Sigue tranquilo Pero si tú eres de los que te sacude Y Dios se mueve Sacúdate Mira, 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 mira Abre tu boca y adora ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están las entas de guerra? ¿Dónde están los que van a derribar? Uta, uta, shaba Ura, basada, lava, quema Agarra a alguien y dile Prepárate Que los muros se van a caer Los muros se van a caer Abre tu boca y adora Quédese de pie Quédese de pie Abra su mente Aquí hay capacidad Para aceptar a todo el mundo Con su forma No, usted no me entendió Hay hermanito que usted no lo entiende Dile, pero yo te acepto Te recibo así Porque nosotros tenemos un mismo Dios Que su manifestación en cada quien Sea diferente Cuando Dios te toca Tú lloras y yo hablo lengua Pero es Dios que me está tocando Cuando Dios te toca Tú estás tranquilo Y lo que te tira al piso Pero a mí me da con correr Pero es Dios Su manifestación es diferente Pero el mismo Dios El mismo Dios Dile, acepta que es como soy Saluda a alguien Dile, acepta mi locura Por eso Pablo dijo Tolérenme un poco de locura Tolérenme ¿Dónde están los tolerantes aquí? ¿Dónde está el pueblo? Aquí empieza Ativa, ativa, ativa Ataca guerrero Abre tu boquita y adora Abre tu boca y adora Agarra a alguien ahí Todo está serio ¿Cómo lo digo? Agárrese ahí Corra Busque a alguien ahí Con mal Joven En mi tiempo No suerte a su hermano Se armó una guerra Porque De repente En el pueblo de Dios La generación de antes Era una generación sencilla Que lo único que le importaba Era amar a Dios No se entendía mucho Lo que decían Pero se sentía una gloria Pero nosotros ahora estamos En un tiempo De mucha competencia Que para Aún el pueblo del Señor Escuchate Primero miran tu currículum A ver quién tú eres Y se ha metido Un nivel de clasismo En la iglesia Sobrenatural En el fuera Alabanza al pueblo aquí Y antes de yo escucharte Yo tengo que saber De dónde tú hiciste La maestría Que no lo voy a decir Dónde te graduaste Dónde hiciste El instituto Aprendiste ética Bueno Los aleluyas Se pusieron serios De este lado Porque se metió Ese sistema ahora Que el que no tiene Un sistema humano Que lo acredite La gente no dice Ni gloria a Dios Ay gracias a Dios Que Pablo No en este tiempo Que está Ni Pedro Ay padre mío Pablo dijo Yo conozco Un hombre en Cristo Que si en el cuerpo Yo no sé Yo no sé En qué escuela Fue que estudió Pero duró tres años En un monte Aleluya Y allá fue subido Hasta el tercer cielo Y le mostraron Cosas que no le he dado Al hombre expresado Dijo el De tal hombre Me gloriaré Pero en la letra Pero en los diplomas Todos los tengo Por basura Eso no sirve Mire Cuando usted se pare Aquí adelante Olvídese de los títulos Cuando usted se pare Aquí adelante Reconoce que el poder Es de Dios Y yo es que lo hace Azaba y asoma Abre tu boquita Y adora ¿Dónde está la gente De guerra aquí? ¡Pau! Abre tu boca Y adora Fui Y me puse A averiguar Como así Como dice en mi campo A averiguar Oiga bien Los sureños decimos así Usted sabe para allá Su presidente dijo Penco Yo puedo decir así A averiguar Ya le fue la alabanza Al pueblo aquí ¿Cuánto la van al Señor? Me puse a leer Al guito ¿Verdad? Y descubrí leyendo Que la unción Del espíritu No la detiene la letra Ni tampoco Los diplomas Porque yo quería saber Porque eran gente Que se volvía muy ético Dice para base Del conocimiento Y leían mucho Y se preparaban Y después no le daban Libertad al Espíritu Santo Porque ya ellos Estaban bien preparados Bueno Yo fui a varias universidades Y tengo dos diplomas En mi casa canchagua Allá ¡Pum! ¡Pum! Ejerciéndolo los dos ¿Cuánto la van al Señor? Terminando mi tercera carrera Me gusta eso Estudiado yo Me gusta el tiempo Vine ahora de la universidad ¿Cuánto la van al Señor? Y yo me he dedicado a eso ¡Oh! Descubrí Graduándome dos licenciaturas Y una ingeniería Que Eso no te detiene Se le fue en alabanza Al pueblo Ni tampoco detiene Mi locura Y voy a escribir ahora Mi maestría Mi especialidad Para retirarme de eso Que eso yo no aguanto ya ¿Cuánto la van al Señor? ¿Eh? Pero descubrí que Los diplomas No detenían La gloria de Dios No detenían La unción Entonces Yo fui Me preparé Y busqué los diplomas Y dije Vamos a ejercerlos Y vamos a engancharlos Me daban medallas Cada vez que me graduaba Dije Estudiante de Meritorio ¡Ay! 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 Y eso no me apagó el fuego Ni la locura Entonces Dios me dijo La letra No es que apaga la unción Es que hay mucha gente Con parones Dentro de la iglesia Que cuando de ahí Cuando se ven bendecidos Se le olvida De donde Dios lo sacó ¡Ay! 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 Se le olvida Que fui yo Que lo levanté Se le olvida Que fui yo Que lo restauré Abre tu boca Y adora aquí ¡Ay! En el fuera De la banza La iglesia Dile no te hagas Suelta tu comparonería Y sacúdete Dile dale libertad Al Espíritu Santo Dile no te hagas Deja tu boca Y adora Brinca Corre Adora Abre tu boquita Y adora Que nadie me cause molestia ¡Corre! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay! 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 Mira Que no permita Que La unción que tú tienes Nadie te la apague Le digo que yo Eso era en mi sistema Que había tanta guerra de eso Y me despertaron Y me despertaron a mi Para yo hacer eso Porque querían Menopreciar a la gente Dice Ustedes se sacuden así Porque no estudiaron Ustedes Hablan tanta lengua Porque no leyeron Y yo le dije Pero yo quisiera Saber Que Biblia que tú tienes Porque yo le leyo Toda la pechita La hebrea La grieta Todita Se le fue la alabanza Ahí Que nuevo Tú vas a decir Porque para mí Duro en el conocimiento Era Pablo y Juan Que ellos recibían La revelación Y la transcribieron ¿Verdad? Ellos eran buenos Pero el que lee Lo que Pablo escribió No es duro Porque usted está leyendo Lo que otro recibió Para mí duro Era Aristóteles ¿Eh? Ese era duro Charles Darwin Toda esa gente ¿Verdad? Charles Darwin Que escribieron Y después de su conocimiento La gente le dio continuidad A lo que ellos investigan Ellos son duros Pero si usted está leyendo Lo que Pablo escribió Usted no es duro Porque usted está leyendo Lo que recibió Bájale algo A tu humildad Bájale algo Si tú estás leyendo Lo que otro investigó Tú no eres duro ¿Duro el que lo hizo? Duro fue el que escribió Corinto El que escribió Galate El que escribió Efeso Es así ¡Ay! Se le fue la alabanza A la iglesia Ahora ¡Abre tu boquita Y adora! ¡Uh! Entonces Entonces No es verdad Que sabe muchas cosas Han leído Lo que ya otro investigó Es decir joven Que la misma información Que la gente Te está queriéndote impresionar Tú te metes a Google Y tú Todos los libros están ahí Descárgalo y léelo Que tú verás que es lo mismo Dice ¡Wow! Que profundo es fulano No fue que leyó Más que tú Vente Ponte a leer Y tú verás que es lo mismo ¡Uh! Descárgalo en la aplicación Para que tú veas Y dale Tú verás que ellos No te van a sorprender Tanta mueca Duro fue Juan Que en En pasmos Recibió Apocalipsis Y escribió Ese si era duro Pero el que leyó Apocalipsis No Usted está leyendo Lo que otro investigó Entonces usted Tiene que ser humilde Tiene que ser sencillo Porque usted No está trayendo Nada nuevo Todo lo que usted Está diciendo Lo dijo otro Primero que usted Que le fue la alabanza A los orgullosos De conocimiento ahora Adora Enfréntame ¡Uh! Abre tu boquita Y adora Hermano Yo me preparé Para los comparones Me preparé Para los orgullosos Para demostrarle a ellos Que están equivocados Que esta locura No la detiene nadie Esta locura No la apaga nadie Este fuego No la apaga nadie Levanta tu alabanza Y adora Esta Eva Sanda La vaquima Esta gloria No la apaga nadie Ni la muerte Ni la vida Ni ángel Ni principado Nadie apaga Esta locura Nada Póngase de pie Terminé Todo el mundo de pie Pero si soy guiado Por el Espíritu No estáis Bajo ninguna ley No hay límite No hay límite Gente aquí que están librando Guerra fuerte Pero tiene la mejor oportunidad De tu vida De demostrar Que ha sido marcado Por Dios Tienes tu mejor oportunidad De demostrar Que él te llamó Demuéstale Esta gigante De que tú te has hecho Ucabias Demuéstale A esa prueba Que el que te llamó Fue Dios Mayakai Dile Satanás Tú quieres guerra Pues guerra Pues guerra va a tener Si te golpearon Levántate Si te golpearon Abre tu boquita Y adora Dupai Candel Y basama ¿Dónde está la gente Que viene a ponerse de pie Y a decirle Te equivocaste No me van a ganar? Oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria Ay Dios mío Ay Dios mío Dios mío Estoy hablando A la gente de guerra Agarra tu hermano ahí Levántale la mano Hacia arriba Terminamos Levántale la mano Hacia arriba A su hermanito Espíritu Santo Gracias Paracuetuacatucuayamayo Shereu Sharanunumananamau Kapaitukuminatanakukutukuamau Piyo Paikambayo Dios me decía Aquí hay gente Que está enfrentando Gigante Si tú vences Te toca un buen lugar En el palacio Ulipapachanda Gente que está Librando guerra decisiva Esta noche Pero te tengo noticia No hay diablo Que pueda detener La gloria de Dios En tu vida No hay malicia Escúchalo bien Amanda Kimansoma Estoy hablando Con mujeres de guerra Hombres de guerra Que están aquí Que están librando batallas Lipapapataramá Dios me decía Dile a mi pueblo Que se prepare Porque estoy viendo Una canasta Hermano Llena de manzanas Llena de frutas Que le están cayendo Y Dios me dice Llegó tiempo De bendición Y de cosecha Oh ¡Papárate, prepárate, prepárate! ¡Vienen cosas grandes para esta! ¡Ah, babá, rabacata, labasanda! ¡Prepárate, guerreros, prepárate! ¡Oh, gloria, 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 gloria! ¡Ura, rabasanda, liba, canda, labasama! ¡Ura, mando, leve, canda, labasuta, labasanda! ¡Oh, managua, oh, teua, ipashanda! ¡Uta, soma, quima! ¡Oh, se está moviendo algo aquí! ¡Pau, pau! ¡Se ha metido Dios! ¡Rababababa, fuego! ¡Uca, papá, papá, papá! ¡Cuidado, que Dios se está moviendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se está moviendo una nube de gloria! ¡Hay cadena que se está rompiendo aquí en esta noche! ¡Hay malicia que se va! ¡Sua! ¡Reprendo la opresión hasta el hombre fuerte! ¡Patradía, Dios mío! ¡Pero qué gloria! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Dios mío! ¡Sarabacaya, masoma! ¡Ura, masanda! ¿Dónde está el pueblo de guerra? ¡El pueblo se metió en guerra! ¿Dónde están los hombres de guerra? ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Sóbala, papá, mamá! ¡Fuego! 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 ¡Pau, pau, pau! ¡Fuego! ¡Mira, viva, viva, viva! ¡Vá! ¡Súbala, súbala! ¡Wau! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Se metió Dios, se metió! ¡Se metió Dios, se metió, se metió! ¡Zapapapapva! ¡Fuego! Dios mío, Dios mío. Corre que te quema. Corre que se me dio papá. Fuego, fuego, fuego. 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 Fuego, fuego. Fuego, fuego. los demonios van para esta noche Dios mío, demonios de cacatas te ato Dios mío, Dios mío, Dios mío el pueblo en guerra, el pueblo en guerra se metió Dios por ahí, cuidado se va a la malicia, el pueblo en guerra se ¡pau! Sarabacaya, basama urabacanda, basoma Dios mío, Dios mío, Dios mío demonios de serpientes ¡pau! 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 ahí está la mano mediosa ahí está la mano, mira, se metió papá ¡pero qué locura, qué locura, qué locura! ahí está mi obra ¡pau! 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 Sarabacaya, arabacanda, labasarabacaya abre tu boquita y adora, abre tu ¡nifai! ¡sobió! ¡wuh! 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 ¡Dios! ¡wuh! los jóvenes los jóvenes que se preparen que se preparen la juventud Los jóvenes levanten sus manitos, corran Bueno, Dios me hablaba, que locura Me dijo, mira lo que yo hago Me dijo, yo levanto una generación de esta casa Llena de mi gloria Vendrán con lengua nueva Con una unción diferente Yo vengo a activar la juventud de esta casa Me revela Dios Se levantan jóvenes tremendos Llena del poder del Espíritu Ahí está la nube de Dios Cuidado jóvenes, mira Cuidado, cuidado Padre, pero que gloria Padre, pero que gloria Abre tu boquita y adora Abre tu boquita y adora Ahí está el fuego, ahí está Dios Ahí está la mano de Dios No te dejes vencer Iglesia Si algún descarriado está allá atrás, tráigalo Tú Tú el que no es cristiano, que pase para adelante Vamos a verlo ahora Para Dios Tráigame tú el que no es cristiano Dios me dice, ha llamado Psycho Todo descarriado que pasa Listo Dios está trayendo Tú el que Dios está tratando ¡Viva! ¡Caí! Dios mío, pero que locura Que locura de Dios Ay, Samaya Soma Ay, 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 ay Vamos a pelear por las almas Yo siento gloria de Dios Todo descarriado que vengan Los que no son cristianos Pasen Que hay una unción de salvación tremendo Tú el que no es cristiano Pase ahora Tú el que no es cristiano Venga, tráigamelo descarriado Tráigamelo que no son cristianos Tráigamelo para acá Ese joven, échamelo para acá Ayúdamelo profeta Póngamelo para aquí Dios me dice Hay alguien allá atrás Dios está llamando Descarriado Ven, ven acá muchacha Ábrame el espacio A lo que corra Ábrame Ven, vengan La iglesia Pónganse en comunión Que estamos Estamos en guerra ¡Vaya! Espíritu Santo Me está mostrando ¿Qué más? Hay descarriado por ahí Dios me está Manacucuni Mamahuaya Estás allá atrás Corre Amigos que no es cristiano Ven ahora Likau Dios me habla Hay gente aquí Que yo estoy tratando con ellos Descarriado Ven El Espíritu Aplauda Corre Pero que locura De Dios Dios está llamando Gente aquí Salí Ulimanoa Hay otro más Dios me está hablando Chukua Managua Kulimanama Lutulucumaya Eso es Acomódemelo ahí La gente está como tímido Donde están los líderes de aquí Que me ayuden con la gente Ayúdenme con la gente Mis hermanos Que la importancia del culto Son las almas La única razón Por la cual Hay iglesia en la tierra Es para que las almas Se salven Es el trabajo de la iglesia Que las almas Se salven Tráiganme los descarriados Que Dios está tratando Con ellos Descarriados No te vayas sin Dios Amigos que está aquí Ven Si hay alguno ahí Tráiganlo Jesús te está llamando Descarriados No te vayas No te vayas sin Dios Amigos No te vayas sin papá Ay Miren Miren Con los que no son cristianos Si yo hago una campaña Aunque usted se vaya Me quedo con ellos Ese es mi trabajo Las almas Descarriados que están allá atrás El Espíritu Santo Me está hablando Hay gente aquí Te está hablando Te está hablando Dios Miren Miren Vengan para acá El Dios Lo está llamando Que locura Dios está llamando Los descarriados Que no son cristianos Todavía Dios te trajo A salvarte esta noche Chocó Quimena En esto Ni minuto Llama Me calla Barón Si la La señora Del blusón No es cristiana Yo quiero hablar por ella Si usted no es cristiana Todavía Yo te estoy llamando Jesús Dios quiere que llore por ti A ti misma Mujer A ti misma Dios te está llamando Hace mucho Hoy hay un pleito Con gente Que Dios quiere que se convierta Y no me voy sin ellos Macayo Nassau Se ve el diablo Lo sacamos Busca Vasaya Clima Las almas Le pertenecen a Dios El que tenga miedo Que se vaya Que estamos por las almas Ahora Pau El pleito Está casado Ay Asambali Macaya Es que Dios Mira que gente Que están marcados Este cable Para yo tirarme Para allá abajo Dios mío Este pleito Está bueno Pero es de este lado Busca Venga Venga Joven Mire como están pasando Es que ellos están ahí Dios los está llamando Y no me voy Yo me voy a plantar aquí El que esté desesperado Váyase Macatushai Estoy llamando a alguien Que no es cristiano Que tiene sueño Dios te está apelando El sueño Ven ya no corra más Esa persecución Que tenía sueño Es Dios que te quiere Librar de algo grande Corre Dios me está hablando Ustaz Calla Están aquí Están aquí Dele aplauso al Señor Mira como están Viniendo la vida Ábrame el espacio Ve jovencita Corre Corre para acá Póngase de este lado Póngase ahí Usted no sabe Las almas hay que pelear La gente vive con una Desesperación Yo no cojo presión Yo no cojo presión de nadie Yo estoy esperando por la gente Olvídese No me estén mirando serio Que estoy aquí por las almas Ustaz Se van las malicias Unas almas vale más que cualquier Dios ¿Qué es esto? Satanás suelta lo que no es tuyo Suelta las almas Que son de Dios Mire La de La de Barón mire Esa madre Que está Yo quiero hablar por ella Mira la que tiene la blusa Esa que tiene el asunto Blusa de raya Con negro Negro y azul Venga acá Usted misma madre Venga Dios Dios quiere hablar con usted misma No mire para atrás Jesucristo Urra Basanda Aquí Venga que yo quiero hablar por usted Usted no está aquí porque quiso Fue Dios que la trajo Vamos a hablar con Dios ahora Yo siento la gloria del Señor Venga póngase Yo quiero hablar Descarriado Joven que está allá atrás En la esquina Sentado Quiero hablar por ti Jesús te está llamando El que está sentado en la silla Si no es cristiano Jesús te está llamando Mi hijo Aquí hay gente que Dios La está llamando Jóvenes que están aquí Que uno no sabe que hacen En el mundo Dios está llamando aquí Jóvenes descarriados Que no son cristianos todavía Que Dios los está llamando Y están aquí Alabado sea Dios Lo que pasa es Que este pleito es serio De aquí para adelante Se pone serio el asunto ¿Cuánto lo van al Señor? Quiero ¿Dónde están los que están dispuestos A pelear conmigo aquí? Quiero que se me pongan Atrás de ellos Miren una cadenita Atrás de lo que pasan aquí En comunión Los agentes de guerra Nada más Los que vienen a pelear Para que oremos por esta gente ahora Esto está Eso Los jóvenes están activos De guerra De guerra Aleluya Aleluya Espíritu Santo Dame un tono varón Con el piano Una melodía Y una alabanza Bien sencilla Con el piano suave Así suavecí En comunión Mis hermanos Espíritu Santo Tú estás aquí Porque de la única manera Que alguien viene a la iglesia Si Dios lo toca Es un milagro Señores miren Usted no sabía eso Nada más Dios Hace que la gente Venga a la iglesia Así que el primer milagro Ya está hecho Que ellos están aquí Aleluya Cierren sus ojitos ahí Todito Pónganse en comunión Que voy a ser llamado Según la guianza del Espíritu Mira muchachos Ven acá Nazay acá Dios es un Dios de pacto Un Dios de promesa La Biblia dice Cuando a Dios haga promesa No tardes en cumplir Tú tienes una deuda Pendiente con Dios Que cuando a Dios Se le hace promesa Dios lo coge en serio Y como tú prometiste Dios te esperando Que tú cumplas Porque Él va a cumplir contigo Tu vida le pertenece a Dios Y lo que está pasando contigo Es que sin Dios Tú no puedes vivir sin Él Y hay un llamado tan fuerte Que es más fuerte Que tu voluntad Y la mano de Dios La mano de Dios está sobre ti La mano de Dios está sobre ti Oh oh Dios me está hablando algo Siga orando Siga orando ahí Que Dios está haciendo algo aquí Na cua basado en cumplir contigo Ay Dios mío Toda serie Oh 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 Siga orando Siga orando en cumplir contigo 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 Abro mi corazón Entra Él Perdóname Mis pecados Y escribe mi nombre En el libro de la vida Ayúdame a servirte Y hacer tu voluntad En el nombre de Jesús Amén Quédate ahí Dale un aplauso por esta vida que Reconcilió su vida con Dios Quédate ahí Quédate ahí Madre Dile un aplauso Ella dice que sí Pero aplauda Cierre sus ojitos Diga Señor Jesús Abro mi corazón Entra a Él Perdóname Mis pecados Y escribe mi nombre En el libro de la vida En el nombre de Jesús Amén Cierre sus ojitos ahí Póngase de este lado Dale un aplauso por esta vida Jesús Venga póngase ahí Ahí Lo doy ahí pendiente Siga adorando que Dios Jesús te está llamando Jesús te está llamando Húngutos ahí El libro de la vida mía Esperen mí Te está llamando A Dios En el libro de la vida Și el libro de la vida Y el libro de la vida A Dios